Y tú que te creías, el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado, de todo te reía Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedra ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas, cariño Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te olvides ante este grande amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la negra Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón Fallaste corazón No vuelvas a apostar Y tú que te creías Y tú que te creías Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Maldito corazón Y yo te has ido De todo te reía, hoy imploras, cariño, aunque sea por mi edad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido, me digas, cariño, ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldita 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 Maldita